Salí en la tele, ¿vale? Y dijeron que ganaba 150.000 euros al mes ¡150.000 euros al mes! O sea, no es ni siquiera de dónde han sacado esa información porque no... Esa información... O sea, ¿quién gana 150.000 euros al mes? ¿Quién... ¿Quién puede ganar eso? Jeff Bezos Bueno, pues posiblemente